Hola, buenas tardes. Soy María Avellán, tengo 61 años y hace casi 18 meses que no fumo. ¿Cómo me puse en tratamiento? Pues fue mi enfermera, me habló el doctor Barragán, entonces me lo pensé y sí que estuve en duda si sí o no, pero la verdad es que tenía muchas ganas de dejar de fumar, pero no veía el momento y necesitaba ayuda porque eso por mi cuenta lo he intentado y no he sido capaz, ha sido imposible. Entonces mi enfermera me lo dijo que probara y dice, bueno, tú pruebas y esto y tal, y probé y bendita la hora, que hasta hoy no he probado ni uno, ni un cigarro. Entonces, bueno, también es que mi doctora me dijo que tenía muchas enfermedades y tenía que ir pensando en dejar de fumar, porque las tenía todas, tenía todas, todas las papeletas, para que me pasara algo. Tenía el colesterol alto, tenía hipertensión, soy hipertensa también, soy diabética y tengo acnéa. Entonces, gracias al dejar de fumar, ahora no tengo colesterol, me ha bajado, la tensión la tengo muy bien, la diabetes también está muy controlada, la máquina de la acnéa yo creo que pronto me la retirará, espero que pronto, y bueno, no sé qué más, no me acuerdo de más, qué tenía que decir. ¿Qué más era? Es que no me acuerdo. A ver, ¿desde cuándo estás fumando? ¿Desde cuándo fumabas? Eso, pues desde los 22 años, estaba fumando desde los 22 años, he estado 37 años fumando, y ¿qué más quería decir? ¿Qué cantidad fumaba? Ah, cantidad, cantidad, un paquete y el fin de semana más de paquete y medio, seguro que más. Entonces yo tenía muchas ganas de dejar de fumar, y fui a consulta del doctor Barraga, y gracias a Dios, pues, bendita la hora. No cuesta, bueno, es difícil, pero vamos, o sea, cuesta, pero no tanto, quiero decir, que cuesta, pero no tanto, el dejar de fumar. ¿Qué veneno? Yo lo que he notado, la mejoría, que ya estoy mucho mejor de las enfermedades que tenía, estoy mucho mejor, ahora no me canso, antes de donde llegaba corriendo tenía que buscar asiento porque tenía que sentar, porque no podía estar de pie, ahora aguanto de pie y no me doy cuenta, si estoy de pie, estoy de sentada, la verdad es que no me doy cuenta, y muy bien, muy bien, muchísimo mejor, respiro mucho mejor, ando y no me canso, antes me cansaba muchísimo, como he dicho, antes estaba de pie y tenía que ir buscando asiento donde sentarme porque no podía, y no me acuerdo qué más, lo que sé, qué más, te tiro, con el email porque de verdad que he estado haciendo terapia todos los miércoles hasta que dejé de fumar, y luego cuando dejé de fumar iba todos los meses, iba una vez al mes, y ahora sigo, o sea, el año ya me dieron el acta, me ha ayudado el doctor Barracán en el acta, pero yo he seguido, seguido yendo para ayudar a mis compañeros, a los que están, pues si los puedo ayudar, y si me consultan algo, pues yo les digo lo que yo he hecho, lo que he sentido, y bueno, si puedo ayudar, pues aquí estoy, y sigo en el grupo y voy a la terapia, pues de vez en cuando, cuando me parece bien, voy, con el doctor Barracán, y gracias a él, pues la verdad que lo estamos consiguiendo muchísima gente, muchas, muchas personas estamos consiguiendo dejar de fumar gracias a él, y yo desde luego, contentísima, porque no he picado ni una vez, ni una vez, así que estoy muy contenta. No hay pobre de ti que piques, porque estoy aquí para controlarte. No, 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 no.